Música Y es el motivo de estar apoyando a Lucho Borges, a la aspiración a la Argentina de Bucaramanga. La amplia amistad que tuvimos durante varios años con Rodolfo Hernández, los almuerzos de fines de semana, los compartidos por diferentes países del mundo porque hicimos nuestro viaje, la participación en mi campaña y por supuesto la participación que también él tuvo en mi gobierno. ¿Por qué no nos cuenta, señor Borges, a la ciudadanía que usted sigue imputado? Eso que ya que me voy, mentiras, estás manipulando. Es un descarado, un cínico, tiene piel de cocodrilo. La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez. Música Los politiqueros corruptos, los mismos ladrones. Han pocos días para que empecemos a sacar toda esa ladronera que hay en el gobierno y en el Congreso. Música 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 Y se lo comenté al doctor Uribe también, que allá va a pasar. Bucaramanga y él me llama, me aprecia, yo siento que él me quiere. ¿Y usted lo aprecia o usted no? Yo sí lo aprecia, él me ayudó a mí, Uribe. Música 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 Música